Mis amigos, mis amigos, muchos de ustedes me imagino que viven en Estados Unidos o están pensando en llegar o ya llegaron Entonces una de las dudas más frecuentes es cómo se manda artículos para Latinoamérica O sea, cómo haces para mandar una caja Y el día de hoy pues les vamos a estar mostrando en este vlog No solamente cómo se llena, cómo se manda, cuánto se paga Sino que vamos a hacer el proceso completo Ahorita vamos a ir a comprar unas cosas que vamos a mandar para Guatavijo Bien amigos, pues vamos a mandar una caja para Guatemala Yo estuve en Guatemala cuando mandaron bastantes cajas acá Así que yo ya más o menos tengo la experiencia de cómo es recibir una caja pues de Estados Unidos Así es mis amigos, venganse conmigo Vamos a ir primero el día de hoy a una tienda de zapatos Y de paso pues les vamos a mostrar los precios de los zapatos y todo Hay unas tiendas que se dedican a revender los zapatos O sea que no los van a prender al precio que normalmente están Sino que los revenden Entonces es una diferencia Y bueno mis amigos vamos a ir el día de hoy a la famosa tienda de Shoe City ¿Esa tienda tiene buenos zapatos? Sí amigos tienen buenos zapatos Estos los venden a detail O sea que traen acá los zapatos y ellos los venden pero a precios bajos Hay buenos zapatos Por ejemplo miren estos pumas Están bastante bonitos Vamos a ver cuánto precio tienen Estos están en 110 dólares Estos están en 110 Creo que la mayoría están en 110 Hay algunos que están un poco más baratos Por ejemplo los de esta fila de aquí abajo están mucho más baratos Yo creo que a mi hermano le voy a ver estos que están acá 90 90 dólares Estos son los que le voy a mandar ya Está buena esta tienda Tiene buenas cosas Por ejemplo aquí a este lado tenemos unos Nike Estos están en 150 dólares 150 Estos también son bastante famosos ¿Ya viste estos hijo? Chito ¿Ya viste estos? ¿No te gustan estos? ¿No? ¿Qué te parece a los que tú tienes? Estos me gustan Sí También me gustan estos Sí El bonito Oh sí El kit Estos duran muchísimo Sí, ¿no? Sí Hombre, pero estos a mí me dura Estos son los que me dicen Estos son los que el combo de los papás Una calzoneta azul de lona Una camisa polo y zapatos Y unos calcetines largos hasta media pierna Miren estos Estos están bonitos a mí A mí me gusta esta marca Yo uso bastante esta marca Me gusta mucho la marca Anderano Estos sí están bonitos Estos sí me gustan ¿Sí? Estos están 50 dólares 50 dólares Estos me gustan Sí O sea, me gusta el color también La forma Se parece bastante a eso Ajá A mí me gustan estos Estos me gustan Estos están bonitos Estos me gustaron a mí Pero para mí Mira estos, hijo ¿No te gusta el color? Ya salimos de la tienda La verdad estuvo bastante bueno Compramos algunas cosas No compramos todo lo que queríamos comprar ¿Por qué? Pues supuestamente estamos en promoción Pero en realidad no estamos en promoción La verdad ¿Cuánto costó los zapatos? Bueno, un par costó creo que como 100 dólares Y el otro costó como Ah, ¿cuánto costó el otro? Como 60 o 70 dólares Algo así Pero bueno Adentro del carro se lo voy a tener que enseñar Aquí andamos buscando A ver qué encontramos de bueno La verdad que yo Hacía rato que andaba Queriendo encontrarme Una de mis gorritas Porque ya mis gorras Ya valieron Valieron queso Pero esta no Muy pequeña Lo que me gusta de esta tienda Es que hay bastantes cosas buenas Por ejemplo Borritas Como estas Me gustan las que son como Cerradas Algo así Mira esta que le Como esta Esta combina mejor que la que cargo puesta ¿Cuánto cuesta? 10 dólares Está buena A ver si queda buena Oh, sí Esta queda pedo Pipiris nice Pipiris nice Creo que me voy a dar esa Voy a darme un par de gorritas Porque ya no tengo Estas así Como estas también Son bonitas también Esta quería también Solo que es del mismo color ¿No? Estas dos Sí, no sé O no, esta es gris, ¿no? Esta es gris, sí No sé Como beige No sé ¿Queda buena? O sea, sí, caleado Pero no me gustan los dos colores O sea ¿No? La combinación de Beige y gris O sea, está rarita La combinación Esa sí me gusta Esa sí está caleado Tal vez una azul Un azul Como esta Bueno, ahora me la voy a cambiar Porque no puedo salir con esa puesta Así que me lo estoy robando Estamos, estamos reyes Vamos a ver que más encontramos Y bueno, señores Al final Veníamos por una ropa Y terminamos siendo Con gorras para mí O sea Venimos a comprar Una cosa para mis papás Y mis hermanos Y terminé llevándome Ropa para mí Así que ni modo Así es la vida, señores ¿Qué se puede hacer? Vamos a ver el partido México Vamos al partido México, Argentina, amigos Vámonos ¿Qué es lo que vamos haciendo ahorita? Bueno Hemos tenido una ropa Guardada por un tiempo Aparte de eso Hemos comprado ciertas cosas También para mandar Zapatos y todo eso Y tenemos aquí la caja Que es donde vamos a colocar las cosas La caja está bien grandecita La verdad Y más o menos en diciembre Se pone en oferta Entonces esta caja Que está viendo acá Está en oferta Ahorita Por 275 280 Algo así Hasta el chitos que miren Así que Vamos a empezar a empacar las cosas Vamos a empezar a empacar las cosas Y nos vemos Más adelante Lo que vamos a hacer ahora Es que vamos a ponerle tape Para que Pues primero La caja no se rompa Y lo otro Es que la gente No pueda No pueda sacarle las cosas Tan fácil Tiene que romper Toda la caja Prácticamente Para poderlo abrir Pero más que todo Se hace Porque Pues la caja Se puede caer O incluso Puede romper Ya sea que se humedezca O algo Y el tape bueno Es este Es el tape gris Yo le pongo varias capas Le pongo varias capas Y de esa medida Pues se va asegurando De que De que quede bien sellado Lo clásico Así que Eso es lo que vamos a hacer Ahorita Nos vemos este ratito En este lado Tenemos ya la caja Como pueden ver Yo también dentro de la caja Le pongo cinta Eso es para reforzar Porque algunas veces Las cajas pesan mucho Y como les dije Se pueden abrir En el manejo Entonces yo le pongo Aquí le voy a poner Un poco más A ambos lados Para que ya quede Perfecto Y ahí si comienza El momento De echarle toda la caja Un trabajo Muy pero muy ardo Pero al fin Terminé de colocar Todo en su lugar La cajita ya se va Directamente Hacia Guatemala La próxima vez que lo vean Va a estar esta cajita En Guatemala Costó mucho Ahora lo que sigue Sellarla por completo Y colocarle la información Así que Nos vemos el día de mañana Cuando la vengan A recoger O bueno No el día de mañana Sino que les voy a mostrar El proceso De cómo la sello Falta eso todavía Así que quédense Buenos días Mis amigos Buenos días Bueno en realidad Buenas tardes Ya es bastante tarde Pues ayer Terminé de empacar La caja Ya hice una lista De qué cosas son Las que van incluidas Dentro de la caja Y ya entre un momento Creo que van a venir Los señores A traer la caja Al final No sé si les había contado Cuánto me había costado La caja 280 dólares Me costó Esta compañía Que por cierto Voy a dejar El nombre de la compañía Se llama Transporte Zuleta Funciona aquí En el área de Maryland Pero en la mayoría De lugares Hay compañías como estas Que sirven para Mandar cosas Para otros países A lo mejor Ustedes no están en Maryland A lo mejor Ustedes están en No sé En Washington O en New York O en New Jersey Siempre hay compañías Lo único que tienen que colocar Es en el GPS Transporte De encomiendas Hacia cualquier país Ahí les va a salir Lo bueno que me gusta Es que en esta compañía Siempre ponen ofertas Para diciembre Lo cual es bueno Porque uno siempre Quiere mandar cosas En diciembre Normalmente las compañías En diciembre Ponen todo más caro Pero en esta compañía Ponen una oferta De la caja Menor a la más grande Tienen la más grande Pero esa no la ponen En oferta La anterior a esa Es la que siempre ponen En oferta Así que No sé Creí que este video Era interesante Porque pues No he visto a nadie Que haga este tipo de videos Y pues dije ¿Sabes qué? Déjame grabar El proceso De cómo se compran Algunas cosas De cómo se llena La caja Al final Salimos a comprar Después Fuimos a la tienda De Burlington Porque en la tienda El Rose no había Entonces fuimos al Burlington Y compramos muy buenas cosas Zapatos de marca Ropa de marca A un precio Bastante Bastante bueno Igual Barato no salió Pero al final Son cosas que uno Le manda a su familia Para que ellos allá Tengan que ponerse Para el 24 El 31 Y bueno Los dejo La siguiente parte Que van a ver Es cuando los señores Vengan a recoger La caja Así que Pendientes Os vemos Que tenga feliz día Hasta luego Ahí se va la caja El camioncito Ya Ya la van a recibir Ahí en Guate Cuando llegue Se fue la cajita Señores Para Guatemala Ojalá que llegue a tiempo